¿Cómo influye el cambio climático en la España rural? Hola a todos, somos Antonio y Bon Día y Diego García, de España. Antonio vive en el sur, y yo en el norte. Y aunque vivamos lejos, nos une un problema común. El cambio climático y sus consecuencias en la agricultura de nuestros pueblos. Antonio es de Santa Cruz del Comercio, Granada, donde los olivares son uno de los principales generadores de riqueza. Mientras tanto, toda mi familia es de Nava de Roa, Burgos, donde la gran mayoría de la población se dedica al sector vitivinícola. Con la llegada del cambio climático, hemos visto como en ambos pueblos las cosechas se están viendo afectadas por las temperaturas muy altas y por las heladas, afectando a la economía del pueblo y como consecuencia a la vida de muchas personas. Los pequeños cultivos de nuestros vecinos no tienen las tecnologías que tienen algunas grandes empresas del vino y de la oliva, por lo que no es posible competir contra ellos. Sin embargo, los habitantes de ambos pueblos están comenzando a unir fuerzas para combatir esta situación. Una de sus ideas es formas cooperativas que consisten en la unión de varios productores de un mismo producto. Estas permiten que en el caso de que la cosecha de algunos agricultores no funcione, se compense la situación con las cosechas del resto. También se está comenzando a invertir en tecnologías. Los sistemas de regadío se están comenzando a extender, ya que son una alternativa muy eficaz para combatir las altas temperaturas. Igualmente, se están comenzando a usar tecnologías de mantenimiento del suelo. Sin embargo, estas soluciones tienen un gran coste y no todos los productores se lo pueden permitir. Por ello, otros optan por alternativas más simples, como los cambios en la disposición de las plantas para reducir el impacto del viento. Por último, los cambios en las variedades de uva y oliva producidas son otra solución, plantando en las variedades que tienen más resistencia a temperaturas y situaciones meteorológicas extremas. Hoy son nuestros pueblos los que se ven afectados por el cambio climático, pero mañana puede ser el tuyo. Por eso, te pedimos que hagas lo posible por combatir el cambio climático. Tus pequeñas acciones cotidianas pueden significar más de lo que crees. Usar más el transporte público o no malgastar agua son dos formas simples de hacer del mundo un lugar mejor para todos, y juntos lo podemos conseguir.